Nacional de Córdoba. La arquitecta es especialista en planificación y diseño del paisaje por la Universidad Católica de Córdoba. Es profesor consulto de la Universidad Nacional de Córdoba. Es directora en la Universidad Nacional de Córdoba en el doctorado binacional en estudios urbanos regionales con la Bauhaus Universidad de Weimar en Alemania. Es directora de especialización en planificación y diseño del paisaje. Integra el comité académico y docente del doctorado en arquitectura. Es profesor en DOCTA del S3 Paisaje y Patrimonio. Es directora de investigaciones sobre ambiente y paisaje en el grupo de investigación y estudios del paisaje de la Universidad Nacional de Córdoba. Tiene publicaciones de libros y capítulos de libros sobre el tema paisaje, ambiente a nivel nacional e internacional. Dio conferencias y presentaciones de trabajo a nivel nacional e internacional. Es directora de becas y tesis de maestría, doctorado desde 2004 a la fecha. Y fundamentalmente la arquitecta Alba Di Marco de Testa, a quien tengo el orgullo y el honor de presentar, es una gran colaboradora, una constante consultora de este proyecto de carreras de arquitectura en Catamarca. Así que arquitecta, bienvenida a la cátedra y le damos las gracias por todo el permanente apoyo que usted nos está dando en esta carrera. Bien, gracias Ricardo. Quiero agradecer a la Universidad de Catamarca, la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, especialmente a la carrera de arquitectura y fundamentalmente a vos Ricardo, que me hayas convocado. Para mí es un honor participar en estas jornadas en un tema tan actual y tan candente en estos momentos. Bien, voy a comenzar entonces la conferencia o la charla, para mí es un intercambio. Primero quiero colocar cuál es la interpretación del concepto del paisaje para esta oportunidad y cómo nosotros lo trabajamos en la carrera. Utilizo para ello unas palabras de Jan Nogué, geógrafo español, exdirector del Observatorio del Paisaje de Cataluña, que en el 2012 decía que paisaje es sentido de lugar e identidad territorial. Es interesante esa escueta definición porque aplica perfectamente al tema de los desarrollos urbanos, del trabajo en los territorios y el rol que el paisaje juega en esos quehaceres. Entonces deja de lado las otras acepciones del paisaje, no por no ser válidas, sino porque se pueden aplicar algunas de ellas en estas oportunidades. Quiero decir que el paisaje es el resultado de experiencias individuales, de experiencias colectivas, que se construyen a partir de vivencias, de observaciones, de memorias y de significados, atribuidos por el individuo o la sociedad a una parte del territorio o del mundo o de mi ciudad. Las experiencias construyen la noción de paisaje, es una noción subjetiva. Comienza por el acto de percibir una escena a través de los sentidos, de todos los sentidos, de todo el cuerpo, continúa por interpretar y valorar, se incorpora al imaginario individual o al colectivo y se transforma en una construcción social y en una interpretación de la parte del territorio que yo esté experimentando. Es una forma de leer en un territorio una serie de significados que existen en el territorio, que dependen estrechamente del propio marco cultural del individuo o la comunidad que está ejerciendo esa experiencia. El paisaje al transformarse en imagen, lo edito. Estoy editando lo que tengo en la memoria o la experiencia que estoy transitando. Lo edito. Al editarlo y transformarse en imagen, se vincula a la idea, normalmente es esa imagen, se vincula a la idea de naturaleza, de belleza, de estética y a veces pasa a ser un objeto de consumo. Es la imagen, la foto. Y además, en algunas oportunidades, esa foto suele estar reclamada como modelo para la ciudad contemporánea. Esa foto es la que ven ustedes aquí abajo, a la izquierda, o la otra a la derecha, por usar paisajes muy tranquilos, muy urbanos. Es la que, como objeto de consumo, se muestra para la venta de los desarrollos inmobiliarios, para el turismo, etcétera. No es sobre esa imagen que nosotros trabajamos. No trabajamos para la edición, sino para lo que realmente hemos experimentado y ha hecho vibrar nuestros sentidos. Es un término que se encuentra en los discursos políticos, a veces sin contenido, y en varias disciplinas de la academia. Y esto sí es interesante, porque el paisaje es un sistema, es complejo, tanto como la ciudad, y son muchísimas las disciplinas que los estudian, que los investigan, que lo analizan, y de alguna manera nos transmiten las experiencias disciplinares para el trabajo. Porque evidentemente, para trabajar el paisaje hay que hacerlo interdisciplinariamente. Voy a relacionar el desarrollo urbano con el paisaje y el impacto que este produce. Sabemos todos que la ciudad es un sistema complejo. Su forma territorial es la más eficaz de la modernidad. Algunos autores dicen que es la obra maestra del hombre. Y los espacios que contiene, inside, es donde mejor y más acabadamente se expresa el sistema, el sistema complejo urbano, conformando lo que normalmente denominamos el paisaje de la ciudad o paisaje urbano. Este es el paisaje ambiental que nosotros trabajamos, que representa la complejidad urbana. Y le denominamos ambiental porque lo trabajamos como sistema. Y en ese sistema, y esa construcción social, tiene todas las actividades y expresiones que funcionan en la ciudad y también en el territorio. En los últimos 30 años, los incesantes impactos y transformaciones sobre los recursos del territorio construido y natural han logrado que la ciudad y el territorio natural que la contiene, que le da el soporte, alcancen una situación límite en su relación. Estamos en el límite de la relación y lo vivimos diariamente. Esta situación se refleja directamente en la degradación de los paisajes, por haber vulnerado la capacidad de soporte de los ecosistemas y la impronta ética de la relación que hará en el siglo pasado, digamos, después de la segunda mitad del siglo pasado, para no ir tan lejos, tenían. Evidenciando así el grado de compromiso ambiental y de identidad de muchas ciudades, agravados además por los efectos del cambio climático que nos está pasando en estos momentos. La ciudad compleja contiene tanto la ciudad formal como la informal. En ese sistema complejo existen estas dos ciudades, para decir de una manera que entendamos. Ambas tienen estrategias de abordaje disímiles. Sus estructuras, sus funciones, sus flujos, tienen ritmos y componentes diferentes y por lo tanto sus paisajes y expresiones. Yo me voy a hablar un poco más de la ciudad informal, de la ciudad formal, que es la que más regulación tiene. La ciudad informal tiene otro tipo de relación con el soporte natural, pero tiene una enorme dinámica, como lo tienen las periferias. El paisaje de periferias y el paisaje de ciudad informal es muy interesante para trabajar, pero muy complejo por la enorme dinámica que tiene, o sea, los permanentes cambios que le van sucediendo. Las imágenes que ustedes ven son dos ciudades en distintos países. Esto es Santiago de Chile, esto es la ciudad de Córdoba. Y acá es donde se nota la situación límite. Es decir, todo lo que sucede adentro de esta forma de ciudad, adentro de esta expresión, en este sistema se evidencia fuertemente hacia arriba, hacia el aire. Y estos son los aires que ambas ciudades, en dos momentos del año, por razones climáticas, esa combustión de las energías que fluyen en ambas ciudades provocan esta imagen. No es Londres, Londres es humedad, esto es polución. Entonces esa polución nos alerta en esos momentos de qué estamos haciendo adentro de la ciudad. Y queremos huir y buscar aire en la naturaleza. Ambas tienen problemas geográficos. Y por ese motivo, el aire del viento no disipa esta polución hasta que logra, por diferencia térmica, elevarse y desplazarse. Es decir, son imágenes muy contundentes que nos ponen en una alerta permanente. Vamos a relacionar los sistemas urbanos, el paisaje con la rentabilidad económica, con la economía urbana. Los patrones de crecimiento urbano están más relacionados con la propiedad del suelo y la viabilidad de su gestión. Más, tienen más relación con estos dos parámetros que con la racionalidad que eficientizan las infraestructuras, los servicios urbanos, o colabore con las lógicas de preservación del paisaje y de los sistemas naturales. Estos procesos son insuficientemente regulados por parte de los estados, con escasa participación de la academia y de los ciudadanos, siguiendo propuestas impuestas por el capital financiero que maneja el mercado inmobiliario. normalmente, digamos, el mercado inmobiliario capta rápidamente el ritmo de las aspiraciones de la sociedad y trata de tomarlo y potenciarlo con ofertas de distinto tipo de desarrollo. El Estado no capta esas tendencias. Las capta, quizás, tranquilamente, lentamente, no con la velocidad que el capital financiero necesita, que tiene una necesidad de flujo dinámico de ese capital. Entonces, el Estado siempre va, o algunas veces, o varias veces, o muchas veces, va por detrás de, regulando, por detrás de los aconteceres, por detrás de las tendencias que han sido tomadas por este otro grupo que funciona en el sistema urbano. Cuando en este proceso la rentabilidad económica es una variable preponderante, la estructura del paisaje, su valor hedónico, que tiene fórmula para medir si que nos da un valor, su valor patrimonial, su valor identitario, pierde la importancia de sus significados y disminuye los servicios ecosistémicos y paisajísticos que contienen sus componentes. Vemos acá dos imágenes satelitales, esto es el eje de desarrollo de Córdoba hacia el área de montaña, o sea, va desarrollándose en este sentido en búsqueda de la calidad de imagen, en la calidad de paisaje, en la calidad ambiental, va devorando la propuesta del soporte natural y trabajándolo de otra manera. que ya vamos a ver. Y por otro lado, también se extiende sobre los terrenos agrícolas, que fueron agrícolas, en los famosos cinturones verdes que tenían algunas ciudades, y como ustedes ven, los trazados que va imponiendo esto que hablábamos anteriormente, el mercado inmobiliario, se desarrolla de cualquier manera, en cualquier dirección, sobre estos territorios, van sumando trazados, cinco relatos, sin identidades. Este proceso modifica el paisaje original fuertemente, produce pérdidas y degradaciones que pueden llegar a llevarse a situaciones de riesgo ambiental. Nosotros vemos como la construcción sobre laderas sin mayores cuidados para evitar riesgos, o estos trazados sobre montaña, que habría que estudiar cómo están tomadas las escorrentías, cómo estoy trabajando sin tapar napas, o vertientes, en este caso, o los trazados colocados, las tramas colocadas sobre la superficie del soporte, ignorando accidentes importantes que la naturaleza nos brindó, como este arroyo que al cual se le pasa, no lo toma como un valor, quizás lo está tomando como un problema, o choca contra las circunvalaciones, o contra los ingresos a la ciudad, y no interesa ese valor del soporte, ese valor riquísimo de identidad que nos da el soporte. O, como dice acá, esa artificialización que se produce es otra estructura, es una estructura diferente, que fragmenta el territorio, que genera manchas con reducida biodiversidad, y vulnera el equilibrio ambiental. La reducción de la biodiversidad es cuando yo artificializo el paisaje y utilizo componentes naturales que no componen una biodiversidad acorde a la localización, acorde a la latitud, acorde a las condiciones antes del suelo, genero una otra biodiversidad artificial que no siempre colabora con la calidad ambiental. Estoy creando lo que algunos hablan, que es la segunda, una segunda naturales, con otras características. Como resultado, surge el despidifarro de medio del suelo, avanzando como decía recién, y sobre los valles productivos o las montañas, que son ecosistemas frágiles, que almacenan el agua. También sobre sectores urbanos heredados, como ven aquí en esta imagen también de Córdoba, heredados de siglos anteriores, esta estructura edilicia suplantó el siglo XIX construido en ese lugar, sobre paisajes ancestrales, evidenciando la ineficiencia de una planificación urbana y territorial. esa segunda naturaleza que impacta sobre el paisaje provoca decir que el paisaje que se genera se vincula con la construcción comercial de identidades o con la economía del simbolismo. En las actuales propuestas, el paisaje en las que hoy se están trabajando como para incluso se están trabajando con el sentido de ir un poco para atrás y tratar de remediar los impactos, el paisaje en esas circunstancias la consideramos como una variable a proteger, como una variable a gestionar y rehabilitar en la planificación urbana. es un bien común que se puede considerar como un recurso económico, como un recurso social, como un recurso cultural y ecológico ambiental. Es económico porque le da valor agregado a los lugares en donde se resemantiza o se valoriza. es económico. Evidentemente es necesario interpretar las estructuras tipológicas de la urbanización que circulan, que circulan. Las nuevas artificializaciones demandan la interacción con los requerimientos de los ecosistemas y de los sistemas culturales que van a la par ambos. Existen propuestas ajenas por completo a las relaciones históricas, sociales, comerciales, culturales y económicas de la ciudad y territorio de referencia. Nosotros vemos en las imágenes que tanto la implantación de las erradicaciones de asentamientos precarios como las propuestas de las organizaciones no gubernamentales o de cooperativas ambas impactan sobre los territorios naturales de una manera muy fuerte. Sin lograr nada, la única ventaja que se logra con esta propuesta es tener el techo para estas personas lo cual tiene un altísimo valor pero con seguridad si se hubiese estudiado un poco más el soporte no se hubiese hecho tabla rasa antes de construir estas personas de inicio tendrían otra calidad ambiental y porque vienen de formas de vida que han tenido mucha relación con la naturaleza que ha habido una simbiosis con la naturaleza sobre todo en las erradicaciones la gente que va a las erradicaciones entonces es un corte también a su calidad de vida mientras que esta otra la propuesta de abajo la Crystal Lagoon es una propuesta que anda circulando se está construyendo en Córdoba una no sé cuál es el destino en este momento pero bueno parten de una imagen eso que yo les decía la edición la edición de un barrio norteamericano son ediciones y esas ediciones se venden y estas son las brochures de venta de tener un gran un gran lago como dicen ellos cristalino en una ciudad de clima semiárido y con graves problemas de agua ¿cuál es el contexto ideológico actual? paisajista y urbanista de los últimos 35 años recibieron una renovada influencia ideológica y disciplinar que vino de las ciencias naturales con las cuales los paisajistas la gente que trabajaba con el paisaje siempre estuvo muy vinculada porque en la tarea del paisaje en los espacios que trabaja el paisaje la naturaleza tiene que estar presente pero surge la disciplina ecología de paisajes con principios aplicables en las intervenciones urbanas sus conceptos valoran la dinámica de flujos naturales y sus cualidades y entran y ellos haciendo las mediciones entran en sinergia con los flujos culturales urbanos tratando de lograr equilibrio en el en el sistema urbano la dinámica de estos flujos se revelan a través de paisajes y ellos trabajan a través hacen sus mediciones a través de los paisajes es muy interesante la disciplina y ha colaborado muchísimo a la amplitud de manejo del paisaje en la ciudad prevalecen los flujos económicos funcionales culturales escasamente los naturales que son los que preponderantemente estudia la ecología y fundamentalmente la ecología de paisajes la ecología de paisajes incorpora en la planificación urbana el concepto de ecoregión que es un concepto valiosísimo traslada los componentes de la ecoregión los principales componentes de la ecoregión el funcionamiento de ella su dinámica su paisaje su identidad al trabajo interdisciplinario se conoce la matriz natural como soporte y su proceso de transformación por efecto de la antropización esto es lo interesante que ellos leen la antropización en los paisajes por lo tanto está el hombre incorporado conjuntamente con los temas de la ecología común el hombre o sea estudian las transformaciones que el hombre hace sobre la naturaleza a través de la lectura de flujos cuando nosotros vemos estas dos imágenes vemos que está la montaña está el valle muy común de la mitad del país hacia el oeste son imágenes comunes obviamente que en esta situación de montaña y lago río transformado en lago tenemos dos valores tremendos del paisaje la montaña con su cobertura vegetal su quebrada sus luces y sombras exquisitas que es la montaña en las distintas horas del día y el agua el otro gran atractor del paisaje entonces que hace el hombre va por ellos va por ellos los quiere detener para sí y construye la ciudad en el valle esa construcción de ciudad porque porque es desesperación de estar cerca del agua o al pie de la montaña decir vivo al pie de una montaña es un significado muy valioso entonces va subiendo la montaña lentamente del otro lado viene apareciendo otra urbanización entonces estoy estoy tratando de hacerme de la montaña porque quiero estar arriba quiero ver el valle el valle está edificado y esta situación me corta los flujos naturales los corta los interrumpe genera otros flujos en la ciudad esos flujos naturales no están ya los hemos corrido están esos otros los económicos los funcionales los culturales esos están y escasamente uno que otro representante de la naturaleza acá está la imagen ya bajando a tierra está la imagen de esas relaciones ustedes ven a la derecha arriba a la izquierda abajo al centro arriba y son situaciones de flujos de la naturaleza bastante fuertes está la montaña está su vegetación están las montañas está la lontananza está la vegetación y es una manera de ir arrimando ciudad más este más en acuerdos más en contratos equilibrados mientras que la de la izquierda arriba es una manera de llegar para producir una urbanización de ruptura total con la naturaleza y hacer en la tabula raza desmontar y ahí construir lo que yo quiero mientras que se podría hay una cantidad de catálogos en de cómo construir urbanizar una ciudad manteniendo un porcentaje de componente vegetal y esta es la pirámide de flujo de energía que todos la deben conocer desde el secundario que es interesante tenerla presente permanentemente si está la tierra está la vegetación está el agua está el sol está el cielo y el más allá dentro de esa pirámide están los los la fauna también estamos nosotros pero acá cuando la fauna está sola hace todas las interacciones necesarias para intercambiar flujos entonces enorme energía que se maneja en la naturaleza cuando nosotros llegamos empezamos a nos empiezan a molestar algunos componentes de fauna empezamos a cortar flujos a interferir entonces cuando se interfieren y se cortan esos flujos como vimos en la montaña y el valle se produce la ausencia de la naturaleza como vemos al centro este abajo yo voy a utilizar a pesar de que tiene algunas críticas la propuesta que hace Salvador Rued en el 2012 que comienza a hacer la propuesta con el concepto de desarrollo sostenible me he adherido en estos días a la propuesta de rueda porque veo que la está construyendo y la ha dejado ya su puesto en la agencia de ecología en Barcelona ahora tiene su despacho privado y está difundiendo y colaborando con gobiernos locales para llevar adelante parte o toda su propuesta a mí la propuesta me ha interesado bastante hace desde que sacó su libro que lo venimos trabajando tiene base científica trabaja con la naturaleza incorporada el paisaje que maneja sistémico o sea tiene muchos acuerdos con el pensamiento nuestro muchos acuerdos lo importante que de alguna manera algo se está llevando adelante él considera que a través de ese concepto de desarrollo sostenible que la ciudad es un ecosistema y debería ser un ecosistema en equilibrio por la interacción de las partes y ahí mete todas las partes en la propuesta de desarrollo en general he tomado algunas porque esto está muy elaborado dentro de las bases generales dice que la artificialización de la ecoregión y del paisaje debe ser equilibrada al interactuar con sus componentes y organización para poder celebrar nuevos contratos con la naturaleza nosotros hemos ya prácticamente roto el último contrato que teníamos con la naturaleza sobre todo en las grandes urbes en las ciudades intermedias hemos roto los contratos en las ciudades menores estamos todavía con una relación relativa tenemos que hacer un nuevo contrato tenemos que relacionarlo de otra manera con esa parte esa mitad con la cual vivimos el proceso de desarrollo de una ciudad dice en el segundo punto debe integrar y no interrumpir la dinámica de los flujos energéticos del medio natural necesarios para la sostenibilidad sin esos flujos que veíamos antes estamos con una este relajo una artificialización muy importante muy importante y nos estamos creando la propia burbuja artificializada desarrollar ciudad no es desmontar no es rellenar suelos no es desertizar territorios es recuperar marcas relictos interactuar con ellos resemantizar paisajes incorporar estas cosas al diseño del crecimiento urbano o de la ciudad ya constituida utilizan materiales y tratamientos utilizar materiales y tratamientos que permitan una adecuada inserción de los ciclos naturales en el tejido urbano esto es muy importante es tratar de irnos desprendiendo de la provisión que el territorio circundante nos dan para construir la artificialización insertar la infraestructura verde incrementando un índice que es el índice de volumen de verde total el ingreso del sol el ingreso del aire para lo cual es necesario hacer otro tipo de diseño urbano es ampliar calles ampliar veredas aumentar la cantidad y superficie de espacios públicos fíjense en las imágenes nosotros vemos calles anchas veredas veredas como esta anchas como las que están abajo alta densidad con doceles importantes de vegetal lo mismo que la primera que la tercera doceles importantes de vegetal que son los que trabajan de manera de fuelle de manera de que atemperan el sol el calor y también en algunos lugares la luminosidad no esta última de abajo a la derecha que es evidentemente que en esta imagen de calle funcionan los flujos económicos no funcionan los flujos naturales como en las otras tres imágenes ¿cuál es el estado de la cuestión hoy? es evidente la necesidad de un cambio de enfoque para reorientar y hacer sostenible el paisaje y el desarrollo urbano desde el 2012 2013 por allí empezó a circular por Europa primero España y luego por Latinoamérica Colombia Brasil Chile Buenos Aires propuestas y experiencias difundidas por diferentes autores porque primero no vino Rueda Rueda ha venido al último sino que han venido los predecesores digamos que estaban manejando las 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 ideas ¿no? Estaban encaminadas hacia la obtención de un desarrollo urbano sostenible con las designaciones de urbanismo ecológico agro urbanismo eco urbanismo urbanismo ecosistémico creando estrategias pilotos como las supermanzanas los ecobarrios utilizando conceptos como la biodiversidad urbana que hay que introducirla etcétera en todas ellas se generan nuevos paisajes urbanos y se encuentran en concreción hoy intervenciones urbanas a los efectos de mitigar los impactos ocasionados yo hablo primero con su libro eco urbanismo perdón eco urbanismo entornos urbanos sostenibles que llegó aquí a la Argentina en el año 2000 que fue muy interesante tenerlo porque nos cambiaba la mirada de cómo introducir la ecología digamos en el urbanismo y cómo trabajar el paisaje con esos conceptos de eco urbanismo ¿no? Rueda viene después con su libro el urbanismo ecológico y hoy ya está con la difusión de los trabajos realizados Yu con Yang el arquitecto de paisaje chino que es espectacular lo que este hombre hace porque hace proyectos ecológicamente innovadores y culturalmente significativos ¿qué quiere decir esto? que introduce esa es su teoría hace una gran crítica a las ciudades del siglo 19 y medio del siglo 20 a través de esa crítica propone que la imagen de la ruralidad hoy me acordaba cuando hablaba el arquitecto abaca la imagen de la ruralidad la introduce por los espacios abiertos a la ciudad si se cultiva arroz el arroz ingresa la ruralidad circundante la cultura de la región de la ecoregión en donde está la ruralidad como cultura y la ciudad infiltrante o sea la permeable tiene unos muy buenos proyectos obviamente con buena tecnología una tecnología de punta para trabajar el paisaje ellos tienen su ellos tienen la disponibilidad económica y técnica pero es interesante seguirlo en sus diversas propuestas porque permanentemente está generando nuevas ideas porque no aplicaremos tal como él lo hace no tenemos medios económicos sobre todo si capacidades técnicas las tenemos pero es bueno seguirlo para ver el ingenio que tiene él tiene una facultad de paisaje el ingenio que tiene para generar propuestas innovadoras que de alguna manera disminuyan los impactos en las ciudades la mayoría de todas estas propuestas son aplicables en el paisaje y el urbanismo de post pandemia estas son actuaciones reales ya del trabajo del ecourbanismo en donde aparecen los espacios liberados con mucho vegetal color estos son lugares de descanso de reposo de encuentro las peatonales en los centros históricos que nosotros hace muchos años que la tenemos pero el incremento de la peatonal en el centro urbano o los espacios recreativos múltiples de usos múltiples estas son las nuevas propuestas que están funcionando con una cantidad de rincones diferentes para la comunidad de acuerdo a sus necesidades estas propuestas y estrategias tratan de mejorar la calidad de vida introducen el paisaje sistemáticamente sistémicamente que esto es lo que a nosotros más nos interesa los puntos que están con la rayita azul es donde interviene fuertemente el paisaje primero integrar al contexto de cada comunidad a la ecoregión y a la región cultural aquello que determina el contexto pero el contexto tenemos que investigarlo conocerlo profundamente tanto como las culturas que se desarrollan en la ecoregión como el funcionamiento natural de la ecoregión y también las partes artificializadas de la ecoregión todo aquello que físicamente y culturalmente está funcionando en la ecoregión es elemento de valor para poder desarrollar una ampliación de ciudad o una renovación urbana todo aquello es importante y hoy es un requerimiento de la pospandemia porque vamos a tener que extendernos al territorio para superar esta realidad crear revisar y restaurar ciudades o sectores de ciudades a escala humana caminables disfrutables con espacios urbanos comunitarios a esto rueda le llama macro manzana hoy recibo el diario de cataluña hace unas dos horas y veo que la jefa de gobierno de allí de de barcelona este lanzó ayer el plan un plan para que barcelona sea la gran macro manzana para el 2030 para lo cual ya tiene presupuesto y tiene todas las tareas que tiene que realizar fundamentalmente en lo que son dos temas que es el transporte y la parte legal de manera tal de recuperar espacios urbanos para dentro del concepto de macro manzana para la vida del ciudadano la macro manzana es una unidad de sostenibilidad básica y hoy yo les diría es un requerimiento de pospandemia no con el concepto sí de macro manzana pero sí de las ciudades a escala humana incluir al ciudadano al proceso de toma de decisiones en toda la fase del planeamiento el ciudadano tiene que opinar tiene que participar no por los representantes políticos pero sí por el representante barrial de la comunidad de los sectores agrupados tienen que opinar sobre el lugar donde viven cómo voy a planear el futuro del lugar donde el ciudadano vive diseñar las calles y los espacios públicos como lugares de estancia de circulación y recreativos es un requerimiento de pospandemia introducir el concepto de ciudad infiltrante o ciudad de esponja que viene recuperando el agua de lluvia haciendo los jardines de lluvia las lagunas de retención en los bordes urbanos esto evita inundaciones retroalimenta acuíferos agrega valor al paisaje es un requerimiento de pandemia por salud introducir el concepto de ciudad oasis que regula la temperatura y se adapta al cambio climático podríamos seguir con otra mayor cantidad de propuestas tiene esto este urbanismo ecosistémico tiene ejes conceptuales de aplicación yo he tomado no todos he tomado los que nos interesan desde el punto de vista del paisaje deficiencia urbana que involucra autosuficiencia energética o sea no depender tanto en tan gran porcentaje de la energía del territorio de la ecoregión o de otras regiones sino tratar de generarnos la energía que necesitamos en funcionamiento urbano por las vías alternativas la autosuficiencia hídrica es decir esto va directamente a un diseño arquitectónico a reciclar el agua gris de los edificios y a utilizar la la permeabilidad del suelo de los techos de los estacionamientos en la ciudad del agua de lluvia la autosuficiencia que lleva todo un diseño que ya hay en este tema de la captación de agua urbana hay una cantidad de sistemas que ya están propuestos es decir yo creo que lo tenemos que incorporar a los diseños los pavimentos permeables la autoeficiencia de materiales esto quiere decir no ya tratar de dejar depender del uso de los materiales que naturalmente nos da nos da la región y tratar de crear y utilizar y diseñar con materiales que nos da la industria con reciclar materiales que las demoliciones no vayan a cualquier lado sino que sean recicladas todo esto significa eficiencia urbana tratar de adaptarnos y mitigar a los efectos del cambio climático esto está significando también una modificación en el diseño de arquitectura creo que necesitamos diseñar arquitectura muy relacionada con el clima con el lugar en donde estamos diseñando las orientaciones los paramentos vidriados y se puede y se puede económicamente ponerles las pieles para que regulen la temperatura o no hacerlos tan vidriados este a ver estos son son las cubiertas verdes son son temas muy importantes que nos van que nos producen un cambio total en la forma de vida y en la construcción de nuestro hábitat en el diseño adecuación a los dos retos principales del siglo 21 a lo mejor a las personas mayores nos resulta un poco nos produzca un escozor pero es una realidad que nos viene pasando por arriba y no podemos ignorarla que es la información y el conocimiento esto que se llama la ciudad inteligente que mucha gente no le gusta pero está existe y se está usando el código QR el wifi la red de cámara digital en la digitalización de la red red de transporte y todo lo que vendrá a partir de las TIC del uso de las TIC hay una generación dos tres generaciones por detrás depende en qué momento de la edad nos pongamos quizás la están usando y la ciudad necesita este tipo de cosas de utilización de esta tecnología para dinamizarla para eficientil eso eficientizarla ahí salió que de alguna manera dinamice a la ciudad sin producir tantos problemas ambientales compacidad de la ciudad este es un tema que está bastante discutido pero que se está dando que es no más despilfarro en los territorios adyacentes y mayor concentración en la edificación pero una concentración inteligente complejidad urbana que es la mezcla de usos funciones urbanas patrones de proximidad que lo viene requiriendo la pospandemia o sea no los usos alejan los usos tienen que estar distribuidos en la en la ciudad este y usar patrones de proximidad en las relaciones del hombre con sus necesidades y de ciudadanos entre sí cohesión social la diversidad cultural nosotros somos un país que recibimos muchas migraciones de distintas partes del mundo y que cada una de ellas trae su patrón su costumbre y que esa diversidad cultural se se mezcla en los espacios públicos en los lugares públicos y que debe ser atendida como tal porque también muchos de nosotros nos vamos hacia otros lugares hoy el mundo es un mundo lleno de caminos de idas y vueltas entonces la diversidad cultural es también atender la diversidad cultural es también un requerimiento necesario en las ciudades para lo cual propone dotación de equipamientos básicos proximidad a los equipamientos públicos es decir llevar el estado cerca de los ciudadanos los indicadores de sostenibilidad medición y control estos son restrictores que tiene él en su plan ¿no? siempre los puntos que están con rayitas azul son aquellos que tienen mucho que ver con el paisaje la ocupación del suelo densidad e índice de ocupación trazado relacionado con la topografía y con las orientaciones adaptación a las huencas hídricas este es un tema inmenso inmenso esto significa decidir concretamente qué densidad quiero llevar a un lugar porque por detrás está la infraestructura está el impacto sobre el territorio qué índice de ocupación voy a poner en los territorios pero ordenadamente quiere decir estudiar los trazados que voy a realizar relacionados relacionándolos con la topografía con las orientaciones con las cuentas hídricas es muy importante este tema y tiene muchísimo que ver su diseño con el paisaje que va a generar aumento de calidad y superficie de espacio público un principal requerimiento de pospandemia las ciudades al estar devorando por la economía se van quedando sin espacios públicos se van quedando sin respiración y no tenemos respirador para aplicarles cuando estén ahogadas no lo tenemos cuando la polución no ahoga entonces y el ruido y el amontonamiento de personas no tenemos nada artificial que nos salve como como ciudad entonces necesitamos perforarla para que entre aire que entre sol esto es un tema sobre todo es un tema para las renovaciones para los sectores de renovación urbana entonces hay un requerimiento que la pandemia nos ha planteado espacio público lo hemos estado viendo la necesidad de espacio público que tienen las ciudades entonces se reclama un aumento de esto por eso en estas macromanzanas que está haciendo Barcelona están cerrando las calles pero también están usando las esquinas sobre todo donde está el desarrollo de Cerda que tiene esquinas que son verdaderas plazas las cuatro esquinas arman como una verdadera plaza muy grandes esto lo están tratando de liberar diversidad de usos y funciones urbanas usos mixtos negocios de cercanía requerimiento de pospandemia biodiversidad parámetros de medición del efecto directo indirecto de la actividad humana en los ecosistemas y de la heterogeneidad de los sistemas biológicos esto es lo más importante del concepto de biodiversidad y como decía antes en la artificialización esa heterogeneidad es pobre metabolismo urbano medición para llegar a la ciudad limpia a la basura cero etcétera requerimiento también por salud de pospandemia esta imagen que ya la deben conocer está bastante difundida es un esquema de la ciudad de una ciudad del urbanismo ecosistémico es muy interesante más o menos lo que hemos venido hablando se refleja en esta propuesta esta propuesta dice que tiene que haber una ordenación sistémica del territorio funcionalmente de habitabilidad y de eficiencia la palabra eficiencia es importante la ciudad tiene tres niveles el nivel superior la cubierta es donde se es la es la la zona de la eficiencia energética donde se captan las energías solares la la se capta el agua se están los techos verdes y esas energías captadas van al subsuelo al almacenamiento ¿no? al subterráneo al almacenamiento luego está el nivel de la superficie al nivel cero digamos el nivel de la superficie en donde acá se ve muy bien en el corte la calle peatonal el parque o la plaza o el espacio grande libre para esta comunidad y la y la y la calle funcional en donde está el transporte la distribución de alimentos los distintos tipos de colectivos y los autos tiene mayor superficie es una calle que está arbolada con dos celes de distintos niveles porque así él lo explica de manera tal que el aire transite pero que siempre haya una cobertura por el sol este en ese nivel en este en estas en estas calles están las trincheras por donde van todos los ductos de la infraestructura y en ese nivel están los negocios de cercanía todo aquello servicio que necesito permanentemente está en ese nivel y en el nivel siguiente están los complementarios o sea los los despachos de profesionales las agencias todo ese complemento que necesito que normalmente están en los pisos de los edificios ¿no? luego están las viviendas están las viviendas que tienen balcones balcones amplios en donde puedan tener sus vegetales su huerta familiar o sea tiene una expansión esa vivienda hacia hacia el exterior y en los subsuelos están aparte de de los lugares de almacenamiento de energía lavados de auto y todas esas cosas los parking los estacionamientos los transportes de lejanía y los acuíferos porque todo esto todo todos los techos todas las superficies de nivel de superficie son filtrantes entonces van a los acuíferos o van a reservorios o las aguas grises recicladas de los edificios van a a los depósitos urbanos es muy interesante la propuesta es muy lógica por otro lado y acá viene a lo mejor el tema del conflicto ¿no? que es la macro manzana nosotros en Córdoba hemos estado inaugurando macro manzana algunas en silencio otras con mucho enojo de los de los comerciantes pero nosotros felices porque estamos preservando edificios históricos que tenían delante suyo gran carga de de transporte de autos una cosa terrible entonces bueno ahí yo creo que es una mesa de negociación la propuesta de ellos es es la las nueve manzanas que internamente quedan sin tránsito solamente aquellos autos que vayan a en el caso que vayan a los departamentos o a las viviendas o a los que tengan sus estacionamientos sus garajes y el resto todo va por el borde de esas nueve manzanas ahí está la dinámica las personas caminarían una cuadra y media al transporte colectivo o a la salida de esa macromanzana tienen la otra macromanzana del otro lado en fin está suficientemente estudiado el tema es acordar con el ciudadano ¿sí? creo que es ese la la y para terminar las conclusiones les digo que el paisaje ambiental o paisaje ecosistémico que nosotros hace mucho que estamos trabajando propone las siguientes acciones para lograr una mejor calidad del ambiente y del paisaje urbano otorgando plusvalía en el suelo urbano porque también eso es importante es con acciones que le den mayor valor al suelo urbano y que se trate de preservar ese valor también regular la relación entre la escala y superficie de la edificación y los espacios públicos es decir yo voy si yo tengo grandes edificios tengo que tener importantes espacios cercanos si tengo menor densidad tendré que tener quizá un poco más distante los espacios públicos importantes y cercanos los menores pero tengo que tener relación de mi hábitat privado con el espacio público introducir por eso que la idea de que la calle no tenga tránsito y sea un espacio recorrible es muy interesante introducir la infraestructura verde para mejorar el aire urbano el confort térmico lumínico y acústico esto es vital sobre todo en nosotros que vivimos en regiones de climas áridos y semiáridos para eso está el uso de la vegetación nativa o asilvestrada si no busquemos tanta belleza pero sin mucha funcionalidad aumentar proporcionalmente la superficie de suelo urbano destinado a actividades mixtas productivas recreativas y deportivas tiene que ver con lo anterior adecuar los espacios públicos para permitir la recreación el comercio de ferias el rincón de la lectura el rincón de la música etcétera todas esas actividades que la comunidad necesita realizar entonces si yo libero algunas calles del transporte tengo posibilidad de acoger estas otras actividades no es necesario que vayamos a los grandes parques que son tan difíciles de mantener y de vigilar de controlar entonces es más interesante estas micro situaciones todo con distanciamiento social que de ahora en más creo que va a ser nuestra costumbre rescatar huellas rescatar señales lugares de la ciudad y el territorio para incorporar a los espacios públicos de los crecimientos urbanos eso es importante porque los territorios tienen y también las ciudades han constituido tienen muchísimas huellas señales puntos que no los podemos tirar porque forman parte de nuestra historia y de nuestra identidad entonces es bueno esta propuesta de rescatar esos lugares e incorporarlas a los tejidos urbanos Fernández Galeano el arquitecto español en su tesis doctoral crítico de arquitectura dice que las ciudades constituyen nuestro patrimonio más precioso y en cambio se manipulan se contaminan se desgastan se destrozan nada más muchas gracias bien muchísimas gracias arquitecta Di Marco por su conferencia por su gran aporte a la carrera y abrimos ahora el espacio de preguntas para que se pueda ampliar o profundizar o evacuar las dudas respecto a esta exposición así que alumnos y colegas espero sus preguntas yo buenas tardes Alba para que calla mi hijo Juliencito me quedó una duda con respecto a las macro manzanas que mencionaste que la estaban implementando en Córdoba y me quedó la duda de si podías ampliar un poquito cómo lo hicieron y y si fue de forma paulatina o bueno explicar un poco el proceso porque acá hay como un proyecto similar para hacer en el centro de la ciudad de Catamarca de San Fernando del Valle y bueno y también se presta discusiones que si se hace de golpe viste de sacar los autos de la zona del centro los comerciantes obviamente plantean el problema económico bueno explicar un poco eso que me parece que también nos interesa a nosotros porque está se está hablando digamos nuestra ciudad de ese tema mira Mariana en Córdoba lo hicieron Alba perdón si puede dejar de estar presentando la pantalla si puede salir usted en pantalla por favor disculpe perfecto ahí está perdón en Córdoba le hicieron dicen que no se escucha bien es un problema mío o es del sistema no se escuchó bien yo escuché bien hay alguien que dijo que no se escuchó bien en Córdoba le hicieron de prepo en el medio de la pandemia en el medio de nuestro aislamiento nosotros hacía ya varios muchísimos años que veníamos reclamando cierres de cruces de colectivos en la zona fundamentalmente histórica pasaban y ya estaba restringido el tránsito vehicular o sea que los comerciantes se valían de la espera de las personas para los colectivos en frente de sus de sus videras de sus comercios cuando ellos vuelven a abrir por supuesto no estuvieron conformes porque creyeron que iban a perder clientela por otro lado hay bancos entonces los ciudadanos decían que los viejitos que van a cobrar la jubilación no iban a poder caminar tantas cuadras que cómo iban a hacer o sea son todas cosas que se pueden resolver en realidad acá el centro de la ciudad ha quedado a tres cuadras creo si a tres cuadras de donde pasa el colectivo es lejos es lejos y ustedes saben que nosotros estamos acostumbrados a dejar el auto al lado de la cama ese es un hábito bastante digamos para conversarlo un poco o deterioramos la ciudad o caminamos un poco que no nos hace mal es un tema de muy vieja data de discusión a medida que se fue penalizando Córdoba hubo todos estos remesones de protestas de que el auto estaba lejos toda esta historia y se fueron acostumbrando yo creo que todo es una cuestión de costumbre en la medida que le veamos los beneficios porque si no le vemos beneficio obviamente siempre va a haber un porcentaje de la población que va a estar desconforme obvio luego hicieron otra más con manzana que no que en realidad no es tanto que son calles peatonalizadas que no pasó mucho porque son áreas administrativas y que la verdad estuvo bastante la maja y otra en la zona del mercado que hubo mucha queja de los comerciantes que no iban a poder llevar la mercadería bueno pero parece que se resolvió están funcionando y se ha silenciado un poco el tema ahora ya nosotros estamos en actividad plena en actividad plena y hasta ahora no ha habido quejas en el en el periodismo que levanta todas las las disconformidades entonces aparentemente estaría dando un resultado hay que darle tiempo a estas cosas es distinto a la macromanzana que propone rueda y que aplica en España y que se aplica en Chile es más acotada es más cercana son nueve manzanas y el que está más lejos está una cuadra y media del transporte es distinto lo que pasa que nosotros y seguramente a ustedes les va a pasar tenemos un tejido comprometido muy comprometido con la funcionalidad que está establecida el ómnibus tenía que ir por ahí pasaba por pleno centro de la ciudad y no tenemos porque primero se peatonalizó la ciudad y después se hace estos cierres yo creo que esto tiene que ser sistémico completo a peatonalizar se han cerrado muchísimas calles del área central y encima le agregamos estos otros cierres esto es lo que más aleja al ciudadano de la ciudad yo creo que a la ciudad hay que tomarla como ese sistema complejo que es que es lo que propone este salvador rueda tomarla como sistema complejo estudiarla completa con todos los componentes de la complejidad y a partir de ahí hacer las propuestas nosotros hemos ido sumando sugerencias sumando acciones no estudiándola en man ustedes a lo mejor están a tiempo de hacer un estudio integral para hacer la propuesta no porque sí no porque se puso de moda cuidado que se ha puesto de moda la macro manzana no está mal como concepto como criterio pero creo que hay que estudiarlo integralmente el tema sí por eso iba mi pregunta Alba puntualmente porque veo que son modas y que no se hace el estudio sistémico ni complejo es bueno cerremos las seis cuadras a la redonda y bueno y a la buena de Dios a ver qué pasa me parece que falta esa planificación exacto exacto me parece que es oportuno más que una pregunta es un comentario hace algunos años empezamos a trabajar en La Rioja y en Catamarca con los conceptos de Rueda específicamente generamos un observatorio donde se cargaron todas las variables los indicadores que Rueda propone y se pudo hacer con alumnos las mediciones en un sector de La Rioja y específicamente en Catamarca en el barrio Villacuba no estuvo elegido al azar porque justamente en esa focalidad generada a fines del siglo 19 parecería que se reúnen muchas de las condiciones que tiene la supermanzana a partir de esa hipótesis empezamos a medir todos los indicadores y este año los alumnos de tercer año están trabajando en el taller y en urbanismo en ese sector tratando de llevar adelante algunas propuestas como resultado de todas esas mediciones coincido con con Alba en algunas cuestiones que necesitan ser reformuladas a nuestro modo de ser el tema de la compacidad por ejemplo que es uno de los temas más discutidos y nos dimos con que bueno Rueda expresa un conjunto de indicadores y de rangos de estándares para esas variables bueno nuestro aporte apuntaba a ajustar esos estándares qué pasaba qué pasa en Latinoamérica en ciudades intermedias que habían hecho trabajos similares y cómo eso podríamos traerlo bueno sin duda los estándares son la mayoría son europeos o para ciudades de otra escala entonces había que buscar maneras de establecer cuáles son los rangos razonables para nuestras ciudades y además ponernos horizontes temporales o sea no se puede aumentar de golpe la compacidad la densidad ni la compacidad ni llevarla a valores extremos que serían ilógicos para nuestra idiosincrasia bueno el resultado de todo eso nos hace pensar que en el caso de Villa Cuba a pesar de que fue concebida a fines del siglo XIX tiene todos los conceptos de la supermanzana sería muy fácil si uno pudiera hacer una experiencia piloto en ese lugar solucionando todas aquellas cuestiones que se dispersan de los valores estándares y buscando cuáles son los locales ir modificando para que funcione como una supermanzana después se podría ir replicando la experiencia a otros sectores de la ciudad y a su vez obteniendo información que nos permita ajustar aún más esos parámetros de todos modos como conclusiones y que lo probamos en distintos sectores de esta ciudad y en la rioja el concepto de supermanzana adaptado a lo nuestro es sumamente útil permite reformular áreas urbanas revitalizarlas y darles otro sentido y como aporte encontrar valores para esos indicadores y parámetros lógicos para nuestras ciudades sí totalmente de acuerdo Adriana incluso este es importante que en los trabajos de evaluación urbana de búsqueda de indicadores porque cada cada lugar tiene su propio indicador porque cada lugar tiene sus personas sus actividades sus ecosistemas y generan indicadores diferentes no puedo trasladar un indicador europeo de Chile o de Brasil o de Buenos Aires a Córdoba a Catamarca son todos diferentes pero lo interesante también en este tema es que la decisión de macromanzana sí macromanzana no compacidad sí compacidad no es que participen también otras disciplinas acá tiene que participar la parte legal porque se generan problemas legales tiene que participar el ecólogo tiene que participar el médico sanitario sanitarista porque también hay problemas de salud los centros urbanos generan problemas de salud estamos tan habituados hemos generado anticuerpos pero en realidad tiene que haber mediciones esas imágenes que yo les mostré de de la Córdoba y de Santiago de Chile tapados en la en la colusión eso es lo más insalubre que hay es decir viva el barrijo para esos temas porque en realidad es terrible respirar esto nosotros que estamos en zonas de incendio cuando se incendian los aledaños de Córdoba y este año que ha sido fatal es imposible respirar entonces tenemos un montón de problemas que están en el aire que son de salud y que los médicos sanitaristas tienen las mediciones efectuadas saben acuérdense que el plan Mendoza intervino un médico sanitarista cuando se hace la propuesta es decir no estuvo mal elegida por el gobierno en ese momento el médico sanitarista es el que apoya la propuesta del parque al oeste para que tome la bajada del aire y pase por las calles arboladas y limpie o sea hay mucho antecedente sobre estos temas de salud entonces esos equipos no pueden ser arquitectos solos tienen que estar con todos los especialistas que hagan falta con los geólogos con los geógrafos porque ellos miran la ciudad de otra manera y es muy interesante su aporte muy interesante entonces yo creo que no nos podemos cerrar a que nosotros somos la disciplina que manejamos el territorio lo manejamos físicamente lo manejamos desde el paisaje pero no lo manejamos con respecto a los que conocen y saben y pueden apoyar las otras disciplinas entonces creo que en esto todavía nosotros nos enteramos de que iban a cerrar estas calles porque las cerraron es decir no se llamó el ciudadano a participar nos enteramos cuando estaban cerradas con florcitas es decir tampoco la propuesta de cerrar bienvenida sea yo estoy totalmente de acuerdo a las calles que cerraron pero no de la intervención que se hizo para que no pasaran los autos son intervenciones de jardinería pero no de una estructura potente es decir cuando se cierra tenemos que aprovechar para hacer las trincheras para trabajar con todos los ductos para la infraestructura también eso es importante con la señal ética con el equipamiento y después vemos si ponemos florcita o ponemos más bien árboles ¿me entiende? entonces esto es interdisciplinario y bueno el equipo de rueda es monstruoso el que tenía en la agencia y el que tiene ahora y así se debe trabajar no estamos muy acostumbrados a trabajar en interdisciplina y esto es lo que yo aconsejo sin duda durante esta experiencia bueno yo pude hacer una beca en Barcelona y pude estar en la agencia de ecología con Salvador Rueda donde bueno tomamos la experiencia y algunas sugerencias que él nos fue haciendo justamente para hacer estas mediciones y hacer la adaptación de estos conceptos a nuestra realidad local perfecto perfecto bárbaro muy bien muchas gracias a todos los que me están agradeciendo a ex alumnos no me dan a creer que me acuerdo de las caras de los ex alumnos quizás de los nombres sí bien sí bien alguna otra pregunta ahí Adriana tuvo una interrupción a lo mejor seguía su participación pero bueno alguien más que quiera preguntar o ampliar lo que ha expuesto la arquitecta los alumnos que pregunten tienen la oportunidad acá que están trabajando que están trabajando en Villa Cuba que están haciendo unos trabajos hermosos aprovechan a la arquitecta y este usen sus sus conceptos también la gente de epistemología porque esto tiene mucho que ver ¿cierto? con este el nuevo conocimiento que se está generando ¿cierto? a partir de esta otra mirada es decir cómo vamos desprendiéndonos de la estructura rígida que nos impuso la modernidad para hacer este paso a la contemporaneidad en donde la esencia es lo que marcan esos proyectos de rueda y los otros arquitectos que han nombrado el arquitecto Di Marco y que es el énfasis en la relación hombre-naturaleza y que es debemos hacer estos nuevos acuerdos con la naturaleza que es la única salida posible a este horror que nos está tocando ¿cierto? que nos toca vivir en el presente que no es un azar como lo explicaba el doctor esta mañana que si no es consecuencia de las actividades extractivistas del capitalismo concentrado y de todo este abasallamiento que se da hecho no tan solo a los territorios urbanos sino a todo el planeta estamos en una situación límite o sea no da más esto no da más ¿cierto? y esto es una advertencia ¿cierto? y que la pandemia no es un accidente sino que es un estadío ¿cierto? 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 efectivamente ¿qué tal Alba? muchas gracias por tu excelente presentación obviamente no queda sino acordar conceptualmente con Alba realmente estamos formados con ese concepto me interesa mucho en este caso particular y observando el modelo de intervención en Villa Cuba que quizás es la mejor oportunidad o la más cercana que tenemos para aplicar el concepto de acupuntura urbana o sea intervenciones focalizadas para energizar un punto en particular preservando todas las condiciones ambientales ecosistémicas y urbanas previas porque tiene demasiados valores como para arriesgar una acrobacia sin red entonces me parece que es la mejor oportunidad para hacer una intervención muy moderada muy puntual muy específica como la acupuntura urbana que Lerner nos nos indica como como el camino así que no queda sino agradecer tu presentación y tu generosidad a Alba y lógicamente reitero nuestro acuerdo con todos los conceptos que has ido exponiendo muchas gracias gracias Ricardo muy amable este si yo creo que a nosotros aquí una vía es la de ir tomando sectores tomando sectores aquellos sectores más críticos o aquellos sectores permeables al cambio y haciendo las pruebas y de esa manera también las personas comienzan a vivir eso tener la experiencia y aprobar o disentir y plantear por qué es vicente y tomar esas esas quejas para poder introducirlas en las nuevas propuestas yo creo que esto es así no se puede tomar toda la ciudad y querer transformarla no compactar la ciudad es un proceso lento pero a lo mejor tiene que estar ya colocado en la mentalidad de las autoridades de los servicios de la de la de la universidad de manera tal de que vayan viendo las distintas propuestas de compactación esto es así no es de un día para el otro buenas tardes profesor disculpe buenas tardes soy alumna de la carrera de arquitectura en tercer año y estamos justamente como dice la profe Adriana trabajando en el barrio de Villacubas creo que lo que usted dice está perfecto porque estamos hablando de dos cosas como dimensiones distintas Córdoba tiene otra otra dimensión de ciudad y tiene otras características que es distinto a nuestra provincia y este barrio donde nos estamos tomando hoy nosotros tiene una particularidad que más allá de estar muy cerca del centro es muy barrio y y está digamos muy quieto por ahora entonces creo que da por ahí lo que usted dice las señales para poder ir yendo de a poco estos avances y como usted dice no arrasar con todo el impacto que ustedes sintieron digamos en donde usted dice que hablaron hicieron las grandes manzanas estas en Córdoba entonces creo que y esta carrera nos permite digamos también dimensionar esto como arquitectos o sea futuros no futuros porque yo no soy arquitecta perdón dimensionar esta esta cuestión de también ver al otro y escuchar digamos y ver el todo no tan solo qué me gustaría a mí sino también cómo lo vive el ciudadano a estas cuestiones que uno quiere imponer en centro y no hay que imponer al contrario sino hay que consensuar para que sea un acuerdo en común con todas estas intervenciones que podemos hacer pero creo que esta instancia donde uno puede ir probando es lo que hace y a su vez acompañados de a quién se le van a hacer estas intervenciones es cuando esto tiene mucho más riqueza para una transformación y aceptación en lo que usted estaba digamos exponiendo ¿no? y muy bien en su exposición sí de acuerdo es cierto a ver una última pregunta y ya así la dejamos que descanse la arquitecta si es que hay otra pregunta mira estoy viendo gente conocida que lindo disculpe me llamo Ulises Julián Costa soy de primer año de arquitectura le quería preguntar a la hora de encarar así un proyecto ya sea en gran magnitud o un proyecto más chico ¿me podría citar algunos autores o algunos arquitectos a tener en cuenta como principales por así decirlo o como para poder guiarnos o de alguna manera leerlos y que nos abran la cabeza por así decirlo o nos cambien la visión que uno tiene sobre sobre cómo intervenir sobre qué sobre qué tema porque mirá que somos amplios nosotros los arquitectos bueno podría ser sobre sobre las manzanas las manzanas o las intervenciones en ciudades aglomeradas yo les yo les pasé una bibliografía Ricardo bien sí o no no sé si en la exposición está bueno sí lo que lograron está todo después de 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 bueno lo que voy a a hacer es mandarle no sé si a quién se la mando a vos Ricardo sí la bibliografía porque ahí están todos los autores y otros ok muchísimas gracias y eso es uno de los de las acciones que hacemos es decir enriqueciendo permanentemente el acervo bibliográfico para este fortalecer la matriz epistemológica de la carrera es decir así que toda nueva bibliografía este que anda dando vuelta por ahí que afina a este enfoque yo se las envío el reenvío así que ese aporte sería fantástico ¿no? sí este mañana se las mando sí sí claro yo no lo mostré lo corté en las conclusiones y después está la bibliografía o sea ustedes no lo han podido grabar bien no sé pero no hay problema pero siendo un alumno de primer año con estas cosas básicas bueno ya con Adriana Medina empieza con la introducción del Ecológico Urbana en primer año vemos patrones algunos conceptos y luego se va sumando digamos porque bueno el conocimiento es así acumulativo para un primer año por ahí es mucho todo esto pero bueno ya en tercer año ya tienen los alumnos destreza como para poder abordarlo y eso se va a poder ver mañana bien bien otra pregunta y si no la estamos despidiendo al arquitecto que tan generosamente nos ha ilustrado con su magnífica conferencia de gran gran utilidad para la carrera y como siempre muy agradecido porque ella está permanentemente ayudándonos en este proceso de enseñanza aprendizaje sosteniéndonos continuamente con sus aportes sus críticas sus libros así que bueno sin más arquitecta muchísimas gracias bueno la despedimos y nos vemos mañana estamos en contacto muchas gracias a todos lo he pasado muy bien me ha gustado mucho esto tenés que repetirla con otros temas este buenísimo estamos comunicando y ahí está la secretaria académica Natalia no sé si tienes algo que agregar si no justo estaba escribiendo en el chat agradeciéndole enormemente su participación arquitecta transmitiéndole recién terminamos una sesión del consejo directivo y el decano me pidió que le transmita la invitación también para cuando se pueda volver a la presencialidad a la nueva normalidad la esperamos por acá para que nos visite acá en Catamarca vamos a estar honrados con su presencia y bueno muchísimas gracias por el valor de su ponencia bueno muchas gracias apenas entremos en la nueva realidad y podamos movilizar con tranquilidad nos estaremos viendo si Dios quiere y seguramente que sí también si el dicho nos permite también sí también muy bien muchas gracias que tengan muchas gracias muchas gracias a todos